Y el tema de hoy es la exclusiva de Papuchi junto a Juana Bacallao Porque todos quieren saber que tiene Juana que pone a bailar a la Habana Ese caminadito que lleva a Juana, al que Dios se lo dio Baila como Juana, como se goza conmigo en la Habana Baila como Juana, de ahora hasta mañana Baila como Juana, como se goza conmigo en la Habana Baila como Juana, conmigo sí que se goza Juana, ¿cómo estás? Sí, mira ¿Quieres venir conmigo a bailar? ¿Cómo? Ya la fiesta va a comenzar Seguro Y esta noche quiero contigo gozar Recasado, ni Tan bueno que tú estás Tengo un pasillo que se llama Sí, me serás padre Ese es lo último No me lo coques Candela Baila como Juana, como se goza conmigo en la Habana Baila como Juana, de ahora hasta mañana Baila como Juana, como se goza conmigo en la Habana Baila como Juana, conmigo sí que se goza Juana, dime la verdad ¿Cómo te sientes ya a tu edad? Estoy en té Unos dicen que pasas de 60 Y otros que ya han perdido la cuenta No hombre, no, esto es en Villa de la gente Es un fenómeno cuando salgo por la calle Y dondequiera que llego Oye Juana, lo que tiene en la cintura es una motonita Y como gozo Baila como Juana, como se goza conmigo en la Habana Baila como Juana, de ahora hasta mañana Baila como Juana, como se goza conmigo en la Habana Baila como Juana Yeah, yo sigo gozando Bájame la tribu así Ay, mi madre Y tan bueno que está Yo voy a bailar con él Pero yo no quiero bronca ni lío Que se aparezca con una novia de él Soy Juana, la de Juana Tengo los cepillos, loco Soy Juana, la de Juana Eh, Cuba me quiere, Cuba me ama Soy Juana, la de Juana Yo sigo siendo la cubana Soy Juana, la de Juana El mundo entero me reclama Candela Soy Juana, la de Juana Yo sigo siendo la candela Soy Juana, la de Juana Hasta mañana estoy gozando con ese tipo Soy Juana, la de Juana Ay Si me ve bailando se vuelve loco Soy Juana, la de Juana No hay nadie en el mundo que sea como yo Papuchi ¿Qué pasó? Monta, ¿qué te queda? Juana, pero la fiesta No calientes más Sí, eres Anarqueólogo Cerraste Eso está muy bueno No hay ni tan 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 Hay ni tan Hay ni tan Hay ni tan